Sí, esta vez decidimos ir a un espacio que es de todas, que no es solo de los turistas, y va a ser en Maspalomas, vamos a salir de Expo Menoneras el día 20 de octubre, un domingo para que podamos ir todas, domingo 20 de octubre, salimos desde Expo Menoneras hasta el faro de Maspalomas. Y pues sí se han trabajado cosas estos seis meses, sobre todo nosotros, y claro que vamos todos a uno, somos casi una veintena de colectivos que lo que queremos es defender este territorio y vivir en paz. Las familias estamos llegando a un momento de asfixia, todo este turismo, todos estos millones no los estamos viendo representados a la hora de llegar al fin de mes, a la hora de que nuestros hijos se independicen, porque está realmente la situación complicada, se está volviendo a más turismo, más isla bonita, más fronteras, más externalización, más seguridad, y por lo menos desde nuestro colectivo eso no lo vemos bien. ¿Se va a hacer en todas las islas? Sí, se va a hacer en todas las islas, sí, estamos coordinadas las ocho islas, sí. No, hay una falta de diálogo total y sobre todo lo que hemos visto es que han empeorado las cosas, la maquinaria del furor por el ladrillo no para, se siguen autorizando, se sigue dando vía libre a todas estas construcciones. No, sí, ellos saben perfectamente que nosotros estamos dispuestos a hablar, esto no, esto no es así. Hay resistencia, claro, pero en algún momento se tendrán que dar cuenta que es insostenible esto que está sucediendo. La sociedad tiene un papel muy importante, claro que sí, claro que sí. Pues yo en la parte de vivienda, las compis son igual, es que como verán yo puedo hablar igual más de cosas sociales, no hemos hecho avances, de hecho en la primera parte del comunicado lo explica, no hemos hecho avances en vivienda de ningún tipo. ¡Gracias! ¡Gracias!